bienvenidos amigos del canal tenemos unas declaraciones de tom bruce en sus redes sociales en instagram y es que por lo visto ha comentado y ha pedido perdón que bueno quieras que no la verdad estamos dando mucha caña porque se lo merece pero bueno también cuando pide perdón pues quiero que lo veáis en esta ocasión pues tom bruce decide pedir perdón desde sus redes sociales por el tema de la hoguera una vez que ya hemos visto la hoguera final con melisa él también le insulta a ella no y le dice ciertas cosas feas con lo cual él decide pedirle perdón y os dejo con el vídeo bueno pues chicos después de la hoguera lo siento mucho de verdad que yo nunca insulto porque es de mi educación insultar pero esta noche he insultado sin querer porque estaba harto con los nervios de la hoguera y además a veces intentan hacerme daño con un tema que no quiero hablar y lo han conseguido esta noche y insultado sin querer y pido disculpas la verdad que que eso no me da un poco de vergüenza haber hecho eso insultar que yo nunca insulto no es mi no es mi educación vale yo respeto mucho a este a este a eso yo no insulto yo hablo las cosas así que lo siento bueno bueno pues chicos